El viejito Pascuero ha visitado la comuna de San Antonio en víspera de Navidad, haciendo un llamado de unidad para todas las familias de la provincia, en donde los niños serán protagonistas principales de las celebraciones de fin de año. El viejito se mostró muy contento de poder participar de estas fiestas, declarando la importancia que tiene el pesebre en estas fechas. Eso es lo más importante, la unión familiar, porque incluso el pesebre es muy importante, porque tener un niñito Dios por ahí, porque la verdad es que el nacimiento de Jesús, de todas estas fiestas, ¿no es cierto? Entonces sería importante tener, por ejemplo, un pesebre en algún lado, ¿no es cierto? Aunque sea una foto del pesebre, porque ese es el espíritu verdadero, porque el nacimiento del niño es Jesús, que viene a dar alegría al mundo. La noche del 24 es muy importante para la familia, pero principalmente para los niños, los cuales esperan con ansias sus merecidos obsequios. El viejito Pascuero destacó la labor de los padres, los cuales son fundamentales para conservar la mística de la Navidad. El 24 ellos esperan solo, ¿no es cierto? Porque ya hay una luz al final del túnel, para los papás y para ellos, para ellos. Entonces eso es lo importante, que ellos estén con tranquilidad y le hagan caso a los papás, porque por algo les dicen, ¿quién va a querer más un niño que el papá? Entonces lo que le diga el papá es muy importante, que lo tengan presente después. Se espera que toda la provincia de San Antonio pueda pasar unas lindas Navidades junto a sus seres queridos, en unas fiestas en donde los niños serán los más felices.